Hola, bienvenido a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y te cuento que Twitter, la red social, está trabajando en el desarrollo de una nueva herramienta de moderación de contenidos para su plataforma. El nuevo recurso será llamado Birdwatch y facilitará a los moderadores la identificación y el señalamiento de las publicaciones que incumplan las normas de la comunidad, además de brindar la posibilidad de explicar en notas los motivos de la moderación. El pájaro guardián aparecerá en un nuevo ícono en forma de binoculares donde también se incluyen las opciones para denunciar o bloquear cuentas o tweets. Con la redacción de Soyla Rincón yo me despido hasta la próxima, no sin antes recordarte que para más noticias, novedades, curiosidades y todo lo que es vanguardia en el mundo, suscríbete y activa las notificaciones para que estés al día con HormigaTV y si eres un geek como nosotros pues www.hormigatv.com. Hasta la próxima.